Hola a todos, ¿qué tal? A ver qué tenemos por aquí, a ver si reconocéis la moto y por el suelo, por el entorno un poquito, seguro que también me tenéis ubicado vamos a pasar un poquito para adelante, a ver si reconocéis esto, que también es característico de la marca, del modelo disco perimetral, vamos para aquí un poquito y subimos, horquilla invertida, vamos, esto ya es una moto moderna, ya se ve, ¿verdad? vamos por aquí, bicilíndrica y venga, nos asomamos, esta es la marca un caballo con las alas, parece un Pegasus Buel 1125R, motor Rotax tiene 150 caballos este pepino lo muestro así, vista superior vista lateral, pues lo he dicho, 150 caballos y aproximadamente 150 kilos, relación peso-potencia salvaje moto de cliente, y he venido para pasar la ITV y homologar ciertas reformas la parte ciclo, como imagináis, se mantiene original, ya que es una moto moderna deportiva sin embargo, los cambios han sido estéticos, que partimos, como en toda la customización en el 99,9% de los casos se trata el subchasis con asiento a medida, artesanales partimos para la parte delantera ahora velocímetro a ver si está reubicado esto efectivamente, velocímetro reubicado, seguramente lo incorporaríamos un poquito más próximo entre la, al clausor, entre la tija ya veis aquí también, 1125R es un motor súper furioso, tiene mucho nervio y en manos, no me consiguieron ningún piloto profesional, ni mucho menos sí que tengo experiencia, pero en manos inadecuadas, la verdad que esta es una moto para matarse para matarse, directamente así que mucho cuidado con lo que conducís y con cómo lo conducís porque estas motos al final con 6 manillares incitan a dar caña y si no tenéis un accidente pues seguro que os huele a los puntos la verdad que hay que tener mucha cabeza para este tipo de moto el dueño tiene mucha experiencia y la verdad que no ha tenido ningún susto con ella así que que siga así las clásicas, ya sabéis, suelen rondar los 50, 60, 70 caballos pero claro, cuando ya pasamos a motos modernas fijaos, una cilindrada de 1125 hay coches que no tienen esa cilindrada véase este y luego yo, luego de la potencia, pues más de lo mismo pasamos a la parte trasera que me estaba liando subchasis artesanal con la tira de freno LED he visto que se ha movido un poquito es flexible, así que tiene ciertas holguras pero bueno, ahora hemos anclado de esta manera fijado de esta manera el subchasis este mínimo acolchado ya veis que tiene su mullido no es incómodo no digamos... a ver, obviamente esto no es el sofá de casa es un... es un espacio habilitado para llevar a un pasajero pero lo cierto es que no va a ir cómodo va a ser pues eso para un... para moverse de aquí a acá es decir, para ciudad si la idea es ir en un viaje aquí atrás estaría por verlo yo no lo he probado y tampoco tengo muchas ganas sin embargo, el asiento del conductor del piloto sí se ve más hermoso y cómodo esto puedo confirmarlo pues la moto la probé en su vía y hoy acabo de llegar a ITV igualmente en marcha y bastante... bastante bien la conducción con este día pues a quien no le apetece coger una moto, ¿verdad? pasamos a la parte lateral pues lo he dicho en subchasis, a medida hemos hecho... hicimos una moto diferente partimos sobre una fuel que es rarísima ya la moto base se ven bien pocas pues además le damos una vuelta y la modificamos tiene formas angulosas le quitamos todo el carenado y bueno, quedó al descubierto pues todos los elementos eléctricos hubo que reubicar hubo un buen trabajo de rehabilitación y aquí tenemos por ejemplo las tomas de aire laterales claustro interno los colectores la moto tiene 16.000 kilómetros los colectores están de esta manera y el kilometraje es real es verídico y la verdad que están están un poquito deteriorados es decir fuel no sé si sabéis pero fue una marca estadounidense y quebró es decir se fue a pique entonces en cierto modo pues las motos estas quedan más exóticas como decirlo unicornios que es unas raras avis que se verán muy poquito pero al igual está el tema del recambio que es probable que hay algunas piezas que no se consigan por ejemplo con esta parte del depósito voy a decir pero no esto es un cubre depósito sabéis la curiosidad que la gasolina va en el propio chasis de aquí que es donde se surte bajaría directamente al chasis siendo esto un cubre depósito donde estaría el filtro de aire interno únicamente el basculante bien grueso por correa soporte lateral ahí tenemos la matrícula como solemos hacer el invento bien gruesa en este caso para que no haya ninguna holgura imaginaos un motor bicilíndrico de 150 caballos eso retumba un montonazo el mono amortiguador no es central en este caso sino que lo tenemos colocado originalmente de forma lateral no recuerdo si lo cambiamos es el original sospecho que es el suyo y funciona pues eso a las mil maravillas la cola de escape que he empezado el vídeo de esta manera bastante silenciosa se ve que tiene una caja bastante amplia tiene estas dos salidas parece el escape MIF Double Shotgun aquí por cierto ya estarían las especificaciones bueno lo de la limitación 80 decibelios tal el cliente tiene otro escape de la marca Exxan para esta moto pero para ITV será conveniente mejor acudir con este con el original he venido con con la moto tenía poca batería pero bueno he venido en marcha se habrá cargado y aquí ya sabéis con las pruebas varias de arranca para arranca para se va desgastando y ahora cuando llegue el taller la dejaré cargando pues al final las motos con el desuso pues ya sabéis las baterías se deterioran confío en que va a arrancar sin problema le doy al contacto ya veis aquí tiene toggle mode vamos todo en inglés ahora cuando le da el contacto pondrá aquí algo así como USA Estados Unidos puños rizoma retrovisores High Sider y la moto homologada tal cual se ve lo he dicho vamos a ello contacto atentos ahí Wisconsin USA vamos allá veis que no tenía a tope de batería que ha hecho un amado de al día y homologada estaba el inspector ahí detrás que no que no me daba cuenta yo estaba aquí a lo mío dejo esto en la mochila y aquí aprovecho pues para grabar el casco que me hizo NZI a ver si os gusta casco Arlequin la verdad que ¿por qué me gusta? marca NZI una marca española marca local Aray pues bueno japonesa soy japonesa si no recuerdo mal no sé la verdad que en cascos modernos no estoy tan al día pero sin duda poder lucir un producto local además que tiene ya buena historia pues no sé como que cierto orgullo Café Racer Spirit aquí está tengo ya una mano ocupada con el móvil otra con el casco no puedo tocar ni señalar pero bueno digamos que está todo seriegrafiado no es pegatina lacada sino que es un propio seriegrafía y me lo hicieron así con los códigos de color no me toques Arlequin que aquí lo tenemos por el polo Arlequin que tenemos que por cierto hay novedades próximas porque no hay uno sino que hay dos así que dejo aquí el avante y ya los presentaremos en conjunto tuve un mínimo rocecillo que me dio mucha rabia ahí lo tenéis que pena porque este casco lo estoy cuidando muy muy bien lo utilizo para ocasiones contadas pues en ese caso no voy a venir con un casco yet con esta moto quiero decir y bueno acerca de este casco os voy a comentar un poquito más ya que estamos los podéis personalizar los hay de varios tipos en la propia página web de NZI diseño propio 100% individual de cada uno los precios de verdad que no los tengo en mente si no os los diría no me cuesta nada pero sí puedo adelantar que me parecen muy competitivos teniendo en cuenta que son cascos totalmente únicos y con muy buen acabado otra cosa que me sorprendió mucho porque recién me puse este casco le hice una observación a Rubén de NZI que nos lo envió que me lo envió y le dije me ha gustado mucho a ver me queda bastante prieto pero lo cierto que los cascos con el uso ceden pero me gustó mucho que para la gente que lleva gafas está habilitado digamos en los laterales tiene un margen mayor entonces bueno en este aspecto mola y favorece para la gente gafotas o si queréis llevar por ejemplo gafas de sol el sonido ya lo veis aquí ahora prima el sonido del motor clac 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 cilíndrico cuando se le cambie el escape ya cambia la cosa y es el escape lo que prima me pongo el casco y hago una mini vuelta aquí en la ICV para que la escuchéis venga me organizo así mismo voy a poner aquí el móvil a grabar y a ver si aguanta que la sentitie la sentitie te YouTube aquí después voy a poner aquí aquí voy a poner aquí la sentitie Gracias por ver el video. Y bueno, el video bastante completo, me pongo la mochila, la juego con la moto y visitando para el taller.